Más de un centenar de personas ha muerto en la explosión de un depósito ilegal en una refinería en Nigeria. La refinación ilegal de crudo se ha convertido en una atractiva opción para parte de la población del Delta del Níger, golpeada por la pobreza pero productora de crudo. El crudo se extrae de la red de oleoductos de las principales compañías petroleras y es refinado en variados productos en tanques improvisados. Este proceso de refinación ha ocasionado numerosos accidentes y varios derrames petroleros. El pasado mes de octubre se registró un incidente similar que dejó 25 muertos. Las autoridades locales afirman que han comenzado a aplicar medidas severas para desmantelar la refinación ilegal pero aparentemente con poco éxito.